Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirada. Mujer, alabastrina, tienes vibración de sonatina, pasiona. Mujer, mujer divina, tienes el perfume de un naranjo en tu amor. El altivo porte de una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Mujer, mujer divina, tienes el hechizo del alivio en tu amor. Mujer, mujer divina, la divina magia de un atardecer. Y la maravilla de la inspiración. Mujer, mujer divina, tienes el ritmo de tu ser. Mujer, mujer divina, eres la ilusión de mi existir. Mujer, mujer divina, eres la ilusión de mi existir.